¿Tengo atención a todos ahora? Esta oscuridad que en mi cuarto me rodea Mi mano escribe aquello de lo que no te das cuenta Somos la revolución de una generación herida Que aprendí a desahogarse con el papel y las rimas Soy la voz de la sin voz al que no aceptas en tu secta Antes me uniría chulo que comerme vuestra mierda fiesta cierta Era igual derecha que izquierda mira Es que somos los de abajo y venimos por los de arriba Luchando por un futuro que le está negado al pueblo Luchando por un futuro en el que tuyo ya no estemos Bajo el yugo de un tirano y de una falsa democracia Es una masa proletaria, salzo ya con su guaraña Y un martillo siempre en alto que recorra las aceras Era igual nuestra bandera siempre que creamos en ella Soy Neruda por tu pelo pelirroja y no se olvida Por tus besos libertarios lucharía con mi vida Somos el rock que más teme, es libertad de expresión Hablar de lo que queramos, esa es mi revolución Málame mil razones para andar a seguir con esto Muerme por lo que quiero es lo que les da más miedo Luchar como el padre que sus hijos se mueren de hambre Luchar para que mil panzers no puedan con este tanque Encerrar a los corruptos en la cárcel Tirar la llave, friarte con mis ideas pa' que nuestra voz se alce Quitarte la venda y sacarte de tu cueva contra cultura social Solo para encender la mecha de esas princesas con crestas Ideales por mirada, solo una noche en su cama y entenderás de qué hablas Y estoy harto de mensajes que luego quedan en nada Mucho blabla pero luego no luchas por lo que hablas Si no puedo, si haces el rap tu hipocresía La sordera es mejor premio que escuchar tantas mentiras Camufladas tantas veces, casi siempre como rimas Hace cuenta que esto es más que dinero, droga y tía Que esto es más que propaganda de algún gobierno que mata En el nombre de la paz, en Venezuela, Siria o Gaza Primera vida perra, que la historia nuestra sea Que el planeta sea cuna de esta ya nuestra epopeya De princesas libertarias, de dragones, de hojalata De caballeros con algas que lucharon por su alma Y tú te vas, y yo me quedo Con el gatillo en el dedo de cualquier guerrero obrero De la chica que leyendo aprendió que de emociones Se vive mucho mejor que de fiesta y de botellones Dame un beso, de esos que inspiraban a que velo Que entre tiempos inconexos esto es todo lo que tengo Y tras de este pueblo hambriento que desconecte del clero El sonido de bombas, rapas, en escaños de congreso Ver convertidos en fuego el patrimonio de banqueros Ver hospitales abiertos, ver en sus ojos el miedo Verte libre en un mundo que sepas que sea nuestro Que el canto de la bordeta se escuche a los cuatro vientos Y no entiendo ya de fracas, de banderas ni de raza Si tú no luchas dime quién va a ser el que lo haga Para acabar por doblegarme en esa opción Si te recuerdo tus ojos son el lucero que me mantiene despierto En este joven que a todos nos va la vida Que el canto de los Simón sea el farol de Alejandría Que si tengo que morir que no sea de rodillas Disco revolución de una generación perdida Luchando por un futuro proletario entre tus brazos Luchando por un Podemos por el ser lo que queramos Luchando por un mañana libre y desnudo en tu cama Luchando por una voz que escupe sangre en sus palabras Do I have everybody's attention now?